¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy. Te hablo de quien te habla, Angelo. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de GeForce Now, ¿no? El servicio de streaming de la gente de NVIDIA, a la cual ya le hice un test hace bastante tiempo cuando se lanzó el servicio, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a estar, pues, comparando un poco más a profundidad y viendo si vale la pena en 2024. Tengo varias pruebas, he pagado por el servicio más costoso. Como ustedes saben, pues, GeForce Now tiene diferentes niveles, ¿no? Tiene el nivel gratuito, que pues te da una máquina para jugar por máximo una hora. Tiene el segundo nivel, donde ya te da una máquina, digamos, tuya, que a la que pagas tienes hasta sesiones máximas de 6 horas continuas, a la cual puedes salir y volver a entrar, pero digamos que tiene esa prioridad allí. Y luego está el servicio, por llamarlo de alguna forma, Premium, ¿no? El más alto de todos, donde tienes una máquina que tiene una tarjeta equivalente a una RTX 4080, donde puedes hacer streaming a 4K y a 120 FPS, mientras que en los servicios anteriores, pues, tienes un máximo de 1080p, 60 FPS. Entonces, pues, como saben, streaming, pues, es algo que yo particularmente no soy súper fan, porque prefiero jugar en local, pero viendo, digamos, el servicio de GeForce Now, creo que es, para mí, el mejor servicio en la actualidad en cuanto a la propuesta que te da, ¿no? Lo primero es que, esencialmente, no te da ningún juego, ni nada por el estilo, no te da ninguna manera de comprarlos en la plataforma, ni tampoco así como que un alquiler o suscripción para juegos, sino que vas a jugar a los juegos que ya tengas en plataformas como Steam, GOG, la Microsoft Store, o sea, estos juegos de Xbox Game Pass, incluso, y de Ubisoft, hasta donde tengo entendido, esos son los cuatro servicios que se incluyen allí. Evidentemente, dentro de estos, también hay que decir que hay un límite, es decir, no están todos los juegos que ofrecen todos los servicios, hay juegos de Steam que no están, por ejemplo, los juegos de Sony, no están disponibles para jugarse en GeForce Now, y algunos juegos que están en GOG no los puedes jugar, y parece que esto va un poco rotando a veces, me imagino que según permiso de cada una de las empresas. Entonces, digamos que una de sus limitaciones es que aunque los juegos son tuyos, pues algunos juegos no van a estar disponibles dentro de GeForce Now. Una vez que estás allí, la verdad es que es muy simple, porque básicamente, pues, lo único que haces es coger el juego que quieres y lanzarlo. Para eso tienes que conectar tus cuentas, pero todas estas cositas las vamos a ver a medida que se las voy a ir explicando, porque quiero ver qué tal va GeForce Now en 2024. Yo inicié esto, pues, con el navegador, y como puedes ver acá, pues, esto es lo que te presenta en el navegador, te muestra todos los juegos que están disponibles, los presenta de diferentes modos, que sí, por género, por compañía, etcétera, etcétera, bajo, pues, tienes más opciones, ¿no? Puedes ver Ubisoft, etcétera, etcétera, y entonces, pues, de allí puedes escoger qué vas a jugar de los juegos que evidentemente tienes, pero a mí me dijo que me bajara la aplicación, entonces yo dije, bueno, pues, vamos a bajarla, porque seguramente será lo mejor. Entonces, eso fue lo que hice. Me bajé la aplicación y ya una vez dentro de la aplicación, ahora, miren, se ve bastante igual, diría que el navegador, pero bueno, prefiero usarla por si acaso ofrece algo, ¿no? Ahora ve, cuando busqué un juego Playtel Requiem de Xbox y le dije, pues, tomar, me lleva a comprar el juego. Evidentemente, ya yo lo tengo, entonces lo que tuve que hacer fue loguearme, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Básicamente, como ven acá, me muestra una serie de juegos, le das conectar tu conexión y te va a presentar esta parte de acá donde tienes que hacer la conexión con las diferentes tiendas. En este caso, tenemos Xbox, Steam, Epic Game y Ubisoft. Entonces, con la de Xbox, le damos a conectar para que esto pase. Y tenemos otra opción, que es la calidad del stream. En este caso, yo la cambié para que ustedes vean acá, la pasé a Custom para darle la máxima calidad, que en este caso es de 75 megabytes. Luego acá, pues, la verdad es que esto no estoy muy seguro que tiene que ver con lo del V-Sync adaptativo o el frame rate, etcétera. Pero bueno, yo activé estas opciones, por si acaso, y dejé lo que es la resolución de Scaling en Standard. O sea, para que no hubieran mejoras raras en caso de que cuando hiciéramos las comparativas fuera normal. Como pueden ver, tienes opciones de I-Standard, Enhance y I-Enhance. Entonces, bueno, yo usé Standard, que es la que la dejo. Y aquí, In-Game Graphic Setting, creo que es para que te permita cambiar los settings del juego cuando estés en las opciones. De otro modo, pues, te escoge GeForce. Entonces, le di conectar a la cuestión de Microsoft y me llevó, pues, obviamente a poner todos mis datos, que acá lo tengo tapado por cuestiones obvias. Estoy tapando mis datos para que no se vean. Entonces, llené lo que fue lo de GeForce. Y aquí, pues, me trajo de nuevo a la página. Ya estoy conectado. Tengo mi cuenta de Xbox conectada. Y ahora voy a conectar la de Steam. También muy rápido. Le das conectar. Te pregunta. Le dice, sí, vamos a conectarnos. Le doy Sign In. Y me dice, pues, que ya estoy básicamente conectado. Entonces, bueno, una vez que ya tenía las dos tiendas que me interesaban conectadas, nos vamos a lo que es la parte de juegos. Y entonces, ahora me muestra arriba mi librería. Es decir, los juegos que ve que tengo en la librería. Ahora vamos a Play Great Again otra vez. Y ahora ve que tenemos la opción allá arriba de escoger la tienda que la tenemos. Pero ahora sí nos dice Play. Y eso, entonces, allí, pues, ahora sí lo podemos jugar porque ya él detecta que lo tenemos. Entonces, como ven, empieza a analizar la red para ver, pues, qué velocidad de conexión tienes, etcétera, etcétera. Me imagino que para configurarte todo, en caso de que no hayas hecho ningún tipo de configuración. Y ahora me dices conectando. Y entonces empieza a cargar. Como ven, no hay que instalar nada. No hay que hacer nada. Todo ocurre relativamente rápido. Pues que tenemos que considerar que si tuviéramos que instalar este juego de cero, la verdad es que tardaríamos bastante. Entonces, ahora mismo empieza como a hacer un loading de lo que es el juego como tal. Que me imagino que es copiarlo, pasarlo de algún lado. La verdad es que no sé cómo funciona detrás de todo esto. Pero bueno, el punto es que lo está colocando allí. Y una vez que lo tenemos, ya aquí inicia. Te va a preguntar de nuevo por tu cuenta. Yo hago el login. ¿Ok? Y entonces ya le puedes dar. Y ahí, pues, te va a cargar el juego que tenga. Se va a sincronizar con los datos. Yo tengo de Xbox con mi save game. ¿Ok? Ya vas a ver que ahí me sale la pantalla. Mira, está sincronizando. Porque es como si estuviera en otro PC cualquiera. Una vez que se sincroniza, el juego arranca. Esto, la verdad, es bastante rápido y sencillo. O sea, para aquellos que siempre están con el tema de que esto es muy complicado. Algunas otras opciones de la interfaz. Pues tenemos esta manera. Feedback. Ver un reporte o un diagnóstico de cómo fue el gameplay. Aquí tenemos unas puntuaciones de cómo fue la conexión, etcétera, etcétera. Entonces, si se van acá, pueden ver que puedes escoger la localidad del server y hacer un testeo de tu red para que te diga exactamente cuál es la situación que encuentra ella, al menos con el server con el que tú estás probando. Porque ahí, como puedes ver, está en auto. Pero tú puedes escoger uno distinto. Y acá, pues, te dice las diferentes cosas. Te dice que midió más 75, que requiere más de 15, pero que recomienda más de 75 que yo tengo. Paquetes perdidos. No hubo un solo paquete perdido según esto. Se requiere menos de 20, pero recomendado es menos de 10. Y la latencia es 23. Requieren 60, pero recomendado es menos de 40. Por lo tanto, yo estoy más que bien para todas y cada una de las áreas que está allí. Así que esta es otra opción que le pueden decir OK. Y entonces, hablando de otras, ven acá. Pues están todos los juegos que tengo en mi librería donde le puedes dar Play. Y bueno, aquí tenemos lo que es los otros juegos que te está diciendo, que son de Game Pass. Los juegos de, por ejemplo, este Cuphead. Si nos metemos, ve que solo me da para jugar. Pero ese juego yo lo tengo en GOG. Sin embargo, no me aparece allí. Entonces, ahora yo lo voy a eliminar de la librería porque a lo mejor esto fue cuando lo probé la primera vez que sí estaba disponible, pero ya no está. Entonces, lo tenía como que yo lo tenía allí. Así que eso ya no funciona de ese modo. Así que no lo puedo usar más, desafortunadamente. Y todos los demás juegos que estuve viendo, pues sí los tengo en la librería. Así que este creo que está bastante bien. Excepto algunos de Ubisoft que, por compañía, evidentemente los tengo en la página de Ubisoft. Otra cosa que puedes activar cuando estás dentro de un juego es lo que es el menú de NVIDIA. Ese que tenemos, los que tenemos una tarjeta de NVIDIA que nos permite ver las diferentes opciones para configurar. Pero aquí hay unas opciones adicionales ya que podemos hacer el copia y pega que nos permita copiar y pegar desde nuestro escritorio que nos muestre diferentes opciones. Ya se las voy a mostrar por acá. Ya va. Ajá. Cerramos un momento. Vamos a volver a abrir que aquí me equivoqué. ¿Ok? Entonces acá, bueno, nos dice qué tiempo de sesión nos queda. Como ven, la sesión puede durar máximo de ocho horas, nos quedan siete horas y tanto. El bitrate máximo aquí lo puedes configurar también internamente, pero algunas opciones no te deja cambiarlas. ¿Ok? Nosotros lo habíamos dejado en estándar, pero pueden ver que la podemos cambiar allí. Pero algunas otras opciones no puedes y tienes que hacerlo por fuera. Por ejemplo, el frame rate está 120 y eso no se puede cambiar, así como la resolución. Esas dos se quedan. Pero sí puedes cambiar el max bitrate y otra cosita. Como pueden ver ahí, según el max bitrate serían 22 gigas por hora de juego. Luego tenemos también acá los heads up display, que es para decirle dónde queremos que nos aparezcan las cositas estas que nos avisan que el micrófono, que alguna otra cosa está ocurriendo. El video capture. Y obviamente una de las cosas más interesantes son las estadísticas. Miren, la encendemos y nos aparecen todas las estadísticas. A cuánto está enviando el video, cuál es el frame rate real del juego, etc. En términos de latencia, yo no tengo mucha manera precisa de probar esto, pero acá grabé un video a 240 frames por segundo que ustedes pueden, pues digamos, escuchar. Así que cuando ustedes escuchan ese sonido muy lento, significa que presione el botón y pueden ver cuánto tarda en pantalla. El video yo lo estoy presentando técnicamente, internamente está a 30 frames por segundo, aunque el contenedor es 60. Y al final del día, pues yo pienso que había unos 5 frames de diferencia cuando mucho. Y eso me parece muy, muy poco. Estaríamos hablando de menos de 50 milésimas de segundo. Diría que incluso menos me atrevería a decir que había entre, pues que yo presionaba el botón y que había alguna acción. Así como lo estás escuchando en este momento, que pues fíjate que estoy allí como dándole acá y viendo cómo se mueve en la opción de allá. Y yo honestamente lo sentía instantáneo. Aquí si noto que pues puede haber un poquito, pero no creo que sea algo que vas a notar. Recuerda que este video, eso está grabado 140 frames por segundo, así que más o menos puedes sacar una idea de lo que está tardando en representar el frame en la pantalla. Una cosa que noté cuando estaba jugando era que él, lo que es el grano, sabes ese film grain que se le agrega a los juegos, parecía afectar bastante lo que era la calidad del video. Efectivamente, el grano es algo que genera mucho ruido en la imagen y es difícil para el compresor hacer esto. Entonces cuando lo eliminas, a mí me parece que la imagen se ve bastante mejor en cuanto al video. Ya más allá de que te guste el film grain o no, creo que la imagen se ve mucho más limpia justamente por no tener que estar a cada rato intentando adivinar. No, si lo comparamos acá, pueden ver aquí cómo se ven las dos imágenes al mismo tiempo. No, en este caso y luego como haciéndole un zoom para que entendamos mejor el tipo de compresión o lo que está pasando, pues podemos ver cómo la imagen sin film grain desde mi punto de vista se ve mejor. Ok, vamos entonces aquí. He grabado dos juegos, uno en local y otro con GeForce Now, de modo que podamos ver la diferencia de calidad. En el lado izquierdo tenemos la resolución nativa, es decir, los juegos jugando en nativo. Ahí en la derecha tenemos al GeForce Now, ambos en exactamente la misma configuración, 4K, etcétera. Lo primero que podemos notar es que efectivamente la imagen de GeForce Now se ve un poco más suave, como la pueden ver acá, cuando nos movemos así, nos desplazamos. Pueden ver, por ejemplo, en esta área, ok, como algunos detalles se van perdiendo. No, aquí mírense allí y fíjense acá. Ven cómo no está tan definido, pero eso evidentemente es cuando nos acercamos. Normalmente así, fíjense ustedes, es muy difícil de ver una diferencia palpable. Así que vamos a seguir viendo entonces un poco de esto. Pueden ver que los dos están muy, muy suaves. Evidentemente el frame rate puede variar un poco, pero la captura debería mostrarnos más o menos todo bastante parecido. Acá, pues miren, nuevamente, la verdad es que la diferencia en este caso es extremadamente poca, casi inexistente, a menos que efectivamente una vez más nos acerquemos a los detalles más finos y aún así, pues es difícil realmente ver una diferencia. Bueno, vamos a seguir entonces. Porque van a ver que hay lugares donde efectivamente hay algunas diferencias más mayores. Pueden ver acá. Igual, nuevamente, ambos se ven bastante bien. La verdad es que miren, ok? Fíjense cómo ambos se ven, pues sin mucha diferencia, ¿no? A pesar de todo, diría que es difícil notar una diferencia particular en lo que se refiere a la calidad de imagen, al menos en estas tomas particulares, ¿no? Acá es donde quizás, pues, podemos empezar a muy difícilmente notar algunos detallitos que son esas texturas. Fíjense que aquí se ha perdido un poco de lo que son los detalles más finos de las texturas de la ropa, pero no mucho más, diría. O sea, nuevamente me atrevería a decir que la calidad de imagen sigue siendo bastante buena. Miren, es que les digo de verdad, miren esto. Y miren, absolutamente genial. Miren acá, podemos hacerlo nuevamente. Miren todos los detalles. Normalmente lo único que puedo notar es una imagen ligeramente más suave cuando vemos algunos detalles como puede ser aquí la ropa. Fíjense la diferencia. No, aquí esta parte, aquí como se perdieron algunos detalles, mientras que aquí, pues, se ven un poco mejor, ¿no? Siempre es uno de los problemas que tiene, digamos, la compresión cuando se trata de zonas oscuras. Del resto, podemos seguir viendo que la verdad es que se ve pero muy, pero que muy, muy bien. De verdad, no hay mucho que decir. Evidentemente, esto es un juego tranquilo, bastante más calmado. No hay, digamos, una gran diferencia en cuanto a movimiento, pero acá también podemos notar lo que les digo, ¿no? Es como en los detalles más finos, esos detallitos que al final, pues, marcan un poquito la diferencia, ¿no? Miren acá y miren allá. Pero del resto, la verdad es que muy poco que decir, honestamente, en lo que a calidad se refiere. Vamos a seguir viendo y miren, es que de verdad cuesta un mundo notar alguna diferencia particular. aquí, nuevamente, no hay mucho más que decir. La verdad es que creo que en términos, aquí hay un movimiento lateral y podemos ver nuevamente que no podemos realmente ver una diferencia que digamos que sea notable. fíjense en los detalles que estoy haciendo acá. Muy poco. Un cambio en las sombras. Imagino que el frame o no es exactamente el mismo o pues el juego es un poco aleatorio en ciertos elementos y entonces pues se ve así. Pero de verdad, en este juego particularmente cuesta bastante notar alguna diferencia. Aquí, bien, ya estamos en lo que es el gameplay como tal. Y entonces aquí ya podemos empezar a notar quizás algunos por justamente muchísimos detalles. Fíjense que acá, por ejemplo, esto, acá se ve mejor. Cuando lo alejamos un poco se nota. ¿Vienen, no? Esos detallitos de esas cosas que son como muchos tramados, muchas cosas. Se pierde un poco de detalle. Acá pueden ver que se ve un poco más borroso, ¿no? Porque efectivamente la imagen es un poco más borrosa. No hay, eso no se puede negar. Sin embargo, cuando lo vemos a una instancia normal, es que es muy, muy difícil darse cuenta de esas diferencias. Sí se nota una imagen genéricamente más borrosa, pero nada particularmente alto. Ahora acá, pues no sé si va a estar completamente sincronizado. Evidentemente no van a estar al 100% sincronizado el gameplay. Intenté más o menos hacerlo lo más parecido posible. Miren acá lo que les decía. Nuevamente una muy buena calidad de imagen si me lo preguntan. Miren acá. Aún acá en estas partes borrosas con mucho movimiento, ¿no? Fíjense que no veo particularmente macro bloques. O nada, fíjense en esto acá. En los dos está resuelto bastante bien. Y seguimos viendo una calidad enorme en cuanto a cómo se ve la imagen de GeForce Now. Aquí pueden ver. y nuevamente como les digo en esta zona en particular en este tipo de gameplay diferencias mayores realmente no hay. Bien, y continuando con la Playtech y ahora tengo la intro y estoy usando la intro porque esta escena es muy brillante pero además tiene muchas cosas como pueden ver aquí. Fíjense ya aquí en la parte introductoria tenemos todo ese montón de detalles de los árboles, ¿no? Y fíjense que al mover esto es básicamente imposible ver alguna diferencia notable. Al menos yo no la noto en ningún momento. Sin embargo, si nos acercamos muchísimo a una parte así sin color, lo único que podemos notar allí si se dan cuenta es un poco de difuminado pero ya eso eso es como buscando las cinco patas al gato, ¿no? Vamos a seguir buscando acá, aquí, pues miren, aquí esto es una imagen llena de micro detalles, ¿ok? Entonces vamos a acercarnos y fíjense, ¿ok? Aquí es donde empezamos a notar lo que yo les digo esas pérdidas de detalles más finos, ¿no? Fíjense que esta zona de acá aquí, pues normalmente vemos mejor, ¿ves? ¿Ven lo que les digo? Ahí se puede ver cómo desaparecen o se difuminan algunos de los detalles más finos. Si nos acercamos ya a esta parte de acá donde está esta torre pueden ver también aquí que simplemente se ve un poco más borroso pero insisto, estamos haciendo un zoom brutal para notar esas diferencias. Ups, esto se fue hacia atrás, vamos a acomodarlo, ¿ok? Entonces, miren esto, ¿ok? Tenemos otra vez hacia atrás, ¿por qué se va hacia atrás? Acá, por ejemplo, en esta parte del juego, miren acá, aquí tenemos, ya, déjenme esperar que voltee, aquí tenemos una zona muy oscura con muchos claros, ¿ok? Y fíjense, miren, es que es difícil realmente ver una diferencia palpable, notable. Acá podemos ver claramente que el juego, a pesar de esta combinación que es un poco compleja para los códecs, se sigue viendo muy bien, miren, mucho movimiento acá, y aún así tenemos una imagen bastante buena. fíjense acá, fíjense acá y miren cuando hacemos el paneo cómo se sigue viendo extremadamente bien, ¿no? Miren, a pesar de que hay muchos objetos en movimiento, muchas cosas, no hay en ningún momento así como que un macro bloque o algo que tú digas esto se ve horrible, esto se echó a perder, sino que se sigue manteniendo una calidad de video muy buena. Fíjense que incluso aquí donde está todo esto, miren, miren esto, o sea, esto a pesar de todo el movimiento que hay sigue viéndose extremadamente bien, o sea, se ve bien, o sea, es que no tengo otra palabra para decirlo porque es que no hay macro bloque, no hay nada, no sé, no puedo decir que se vea más o menos borroso porque la verdad es que no tengo problema en decir que la imagen se ve muy bien, fíjense incluso aquí en los detalles del cabello, en lo que es la cara, se presenta de una calidad realmente óptima, ¿no? Todo considerado, el servicio está ofreciendo una calidad enorme, acá tenemos todos estos detallitos, miren, acá toda la hierba que tenemos en la parte de abajo, podemos acercar y miren, o sea, realmente no hay defectos importantes que agregar en la imagen y como dije dependiendo mucho aquí pueden notarlo acá, que va a depender muchísimo del juego y de la imagen que estemos presentando, la imagen se va a mantener muy bien acá, lo único que noto es un poquito más de suavidad, algún detallito más en la pérdida de detalles finos pero cuando hacemos un zoom porque así dudo que alguien me diga que nota grandes diferencias en lo que es la calidad de imagen, ¿ok? Pero como digo es en los detalles más finos donde está el detalle, acá pueden ver que esto se ve muy bien ¿ok? Pero fíjense entonces lo que ocurre acá en este lado ¿no? Y en la parte de atrás fíjense que esos detalles se pierden todos estos detalles miren acá y miren acá se han perdido esos detalles sin embargo cuando colocamos el juego así que es lo importante porque nadie está haciendo zoom estos detalles realmente se notan muchísimo menos ¿no? que como lo veríamos haciéndole zoom así que ahora vamos por el siguiente juego y por supuesto como siempre vamos a continuar con Dying Light 2 ustedes ya saben saber todos estos videos de memoria entonces bueno acá como pueden ver como siempre pues tenemos la versión nativa la versión GeForce Now y miren la verdad es que acá al menos en esta parte se ve bastante bastante bien así a una digamos distancia normal cuando nos acercamos acá pues miren que realmente no hay demasiadas diferencias si se puede notar un poco menos definido quizás el movimiento de la grama del césped y esas cosas atrás pero cuando nos acercamos mucho en movimiento es muy difícil poder realmente darse cuenta de estas diferencias ¿no? acá miren más de lo mismo o sea realmente como les digo la calidad de imagen es tremenda se ve muy bien miren acá incluso nos podemos acercar y fíjense que se sigue viendo bastante bien aquí es donde les digo que se pierde un poco de detalle ¿no? cuando miren ahí pues se ha perdido un poco de detalle acá fíjense ahí está creo que ahí lo que está ocurriendo es que hay como una especie de efecto de calor y por eso se deforma un poco pero en líneas generales fíjense que a una distancia normal o sea sin hacerle zoom es muy difícil realmente ver las diferencias creo que aquí en esta parte sí podemos notar diferencias justamente porque es una parte de muchos detalles granulares muchos detalles finos fíjense que se pierden bastantes detallitos aquí ¿no? miren aquí y aquí está más detallado sin duda alguna aquí no podemos decir que no es así justamente por el tipo de imagen fíjense que acá se vuelve bastante borrosa esto todo hay que decirlo ¿no? miren ¿no? miren acá y miren cómo se ve acá por supuesto nuevamente esto es acercándonos aún así no se puede negar que se puede ver a simple vista de que esta imagen no está completamente bien y esto es lo que siempre digo que son las partes oscuras de la imagen las que tienen las que tienen a tener más problemas ¿no? si se fijan acá por cierto curiosamente en términos de rendimiento pueden ver allá arriba como pues están bastante similares evidentemente yo tengo una 4090 por lo tanto va a dar un poco más de rendimiento pero fíjense que la gráfica es muy muy similar ¿no? mientras que por ejemplo fíjense acá tenemos una parte bastante iluminada bastante buena y fíjense que los detalles se mantienen mucho mejor ¿no? evidentemente acá en esta parte si se pierde un poco ¿no? miren ok pero o sea a esta distancia no creo que alguien vaya realmente a notar esa diferencia ok cuando estamos viéndolo normal tenemos una calidad realmente muy buena eso no creo que nadie me pueda decir que no es así evidentemente pues tenemos una diferencia ¿no? entre la carga está cargada un poquito más lento acá era otra zona donde había una diferencia en estos detalles más finos de acá arriba como pueden ver acá pues se pierde un poco esto pero es que lo que digo es lo siguiente o sea si bien es cierto que esta parte de acá la nativa se ve mejor que esta cuando la vemos a esta distancia honestamente alguien o sea va a decir wow mira es que se ve menos detallado y creo que ese es el punto ¿no? que nos interesa porque al final nosotros vamos a estar enfocados en esta área de acá siempre en el centro las áreas periféricas son siempre las que notamos menos por ende pues son las que menos realmente afectan ¿no? lo que es la calidad de los juegos entonces lo que son los detalles más finos los detalles más lejanos pues va a costar un poco que alguien pues vea una diferencia yo lo veo todo bastante bien repito acá pues si se descontrola se desconecta un poco ups acá se ha resete yo no sé por qué hace esto como de de resetearse así pero creo que ese es el final del video en todo caso así que bueno habiendo visto estos tres ya ven que en términos de calidad de imagen la verdad es que están todas está bastante bastante bien no creo que pueda haber quejas de digamos considerando que estamos hablando de streaming ¿no? pero ahora vamos a ver otras características de este servicio cuando estamos jugando ahora acá vamos a iniciar un juego de GOG en este caso el Cyberpunk fíjense que tienes que escoger la plataforma en este caso está disponible GOG y eso es lo que vamos a hacer entonces cómo funciona acá es distinto cómo funcionan las otras plataformas porque con la otra teníamos que conectarnos ahora acá en cambio le vamos a decir a GOG play y esta nos va a preguntar por nuestra cuenta al momento de iniciar el juego es decir aquí empieza a cargarse ok va a tardar un ratito y luego pues nos aparece la pantalla que nos dice aquí pues coloque tu email y password ok entonces colocas email colocas password y ya te va a dejar entrar en el juego una vez que estés dentro pues ya puedes jugar todo lo que tú quieras en este caso les voy a mostrar un poco de gameplay de Cyberpunk pueden ver ¿no? el juego aquí tenía ray tracing activo creo que estaba usando la última configuración que usé en algún test case en mi PC entonces fíjense cómo se ve está bastante bien no noto nada extraño pero entonces ahora si nos vamos a settings podemos ir a la parte de video y aquí pues como pueden ver es como cualquier otro juego tienes todas las opciones para cambiar todo esto normalmente no está disponible si no activas aquella opción que te mostré por allá entonces ahora lo vamos a probar en Overdrive ¿verdad? acá pueden ver que están todas las opciones de tal cual lo jugarías en tu PC colocamos todo en Overdrive con DLC Super Resolution en Performance y la verdad pues miren los resultados ¿no? es básicamente cómo tener tu PC pues en local se ve bastante bien se mueve bastante bien y gráficamente pues es como digo el rendimiento que te daría una RTX 4080 que es lo que se está colocando acá y el juego pues no dista absolutamente nada de lo que es en este caso yo le quité el Film Grain justamente para evitar lo que ya habíamos visto antes ahora bien si vamos a lo que es la parte de settings dije y si activo DLSS Frame Generation hay alguna diferencia se sentirá esa diferencia por video o algo y aunque ustedes quizás no lo puedan notar acá porque el video es a 60 FPS inmediatamente pudo notar la fluidez adicional y no vi que esto causara ningún tipo de problema en lo que es el streaming seguía funcionando relativamente bien o sea esperando que esto es streaming no vi que le agregara más artefactos no vi que se ve se viera más borroso ni nada por el estilo también probé el Dying Light 2 ya jugando propiamente y intenté buscar algunas zonas un poco así más oscuras ¿no? para justamente pues esos lugares que son más problemáticos y si bien anteriormente habíamos visto algunas situaciones como les digo jugando pues no se nota nada particularmente problemático se ve muy bien se mueve muy bien y yo diría que se ve bastante bien luego otro juego que probé es un juego simple como Joker y Lele pero fue más que todo para ver si sentía algo raro a la hora de estar jugando en cuanto a que este necesita unos controles bastante precisos yo quería saber si me iba a afectar el lag que existía para ver si lo notaba más en este juego y no pude notar honestamente ningún tipo de lag pude hacer todos los saltos sin ningún tipo de inconveniente ok por ejemplo aquí en este me equivoco pero es porque realmente no sabía que era lo que tenía que hacer una vez que me dicen acá ok que tengo que rolear y saltar en el aire fíjense que lo hago rapidísimo sin ningún tipo de inconveniente otro juego que probé fue el Doom Eternal se sentía absolutamente apoteósico señores esto se movía súper bien y súper rápido y lo mejor de todo es que ven allá arriba tengo lo que son las métricas activas y pueden ver que el juego internamente va a más de 300 frames por segundo a 4K con Ultra Nightmare todo al máximo pero también si ven el video está a 120 FPS que es lo que dice allí el ping es bajísimo apenas 17 milésimas de segundo no he perdido ni un frame no he perdido ni un paquete tengo un ancho de banda disponible que está allí y cuánto estoy usando o sea básicamente nada y el tipo de conexión que tengo y la calidad como ven el códec que dice allí que está usando es AB1 uno de los códec más potentes del mercado actualmente por eso es que creo que también se ve tan bien gracias a que están utilizando ese códec aunque quisiera que hubiera una opción a más bitrate justamente para poder obtener mejor calidad la verdad es que debo decir que después de haber probado todo esto ver la interfaz verlo rápido ver cómo funciona todo esto que desde mi punto de vista el servicio realmente es excelente es un muy buen servicio si se ponen a sacar cuentas desde el punto de vista económico el servicio más costoso el que te da una 4080 viene a costar unos 200 dólares anuales que para muchos esto podría ser bastante dinero considerando que no te dan ningún tipo de juego pero también tienes que considerar que una RTX 4080 solo la GPU te va a costar unos mil dólares esto significa que con G4 Now estarías más o menos amortiguando el producto por cinco años ok y lo mejor de todo es que seguramente dentro de un año o dos años actualicen en vez de 4080 a 5080 y luego a 6080 es decir que en ese mismo periodo de tiempo donde tú te hubieras quedado con una 4080 has pasado a tener la 5080 y luego la 6080 por ejemplo lo que quiere decir que la verdad en términos de costo está bastante bien porque estamos hablando del costo de la GPU únicamente y no de todo lo demás no tienes que preocuparte por espacio no tienes que preocuparte por RAM no tienes que preocuparte por CPU porque la que te dan es de 16 cores más que suficiente así que desde el punto de vista económico yo honestamente no lo veo para nada mal luego tengo que decir que una de las cosas que más me sorprendió del servicio es la latencia no noté absolutamente ninguna latencia por la cual pudiera quejarme tengo que ser completamente honesto este ha sido siempre uno de los problemas más grandes que yo he encontrado en los servicios de streaming pero no puedo decir que lo he encontrado acá la verdad es que se ve muy bien en términos de latencia no sentía absolutamente nada parecía que estaba jugando completamente en local y eso me dejó bastante sorprendido con la calidad que vi el otro problema del que siempre nos quejamos de lo que son los servicios de streaming es la calidad de video y obviamente esto también va a depender muchísimo de tu conexión a internet pero como han visto pues piden en el mejor de los casos una conexión de alrededor 75 megabits es decir que si tú tienes una conexión de 100 megabits hacia arriba no deberías tener mucho problema en cuanto a la calidad de video eso sí la calidad de video evidentemente jamás va a ser igual a jugar en local pero luego de haber visto las comparativas te puedes dar cuenta que en muchos casos está muy pero muy cerca la verdad es que me ha sorprendido para bien la calidad eso sí hay que saber jugar con alguna de las cositas que les mostré en el video porque evidentemente hay cosas que te van a ayudar a que el video se vea mejor ¿no? pero aún así nunca vas a obtener una imagen 100% limpia ¿no? porque bueno va a tener problemas por mucho que no queramos va a haber inconvenientes la compresión se hace al vuelo y quizás a lo mejor pues tendrían que aumentar todavía más lo que es el bitrate a 150 megabits por segundo lo cual yo creo que es bastante bastante conseguible asequible pero el problema no es ese sino me imagino los costos de los server a la hora de lo que es la cantidad de datos que transmite pues esto a NVIDIA le debe costar y pues me imagino que entonces allí pues hay una limitación para lo que es el ahorro de costos porque si estar enviando video a esa calidad pues significa también muchos datos ¿no? y entonces esto pues debe tener algunos gastos y conociendo que te cuesta unos 200 dólares anuales pues habría que ver si eso pues implica o te afecta a algún modo como ven los juegos son tuyos de modo que no dependen de la plataforma G4Now como ocurría con Stadia son juegos que después puedes jugar en cualquier otra plataforma y en línea general le tengo que decir que como plataforma si los juegos que te interesan están allí y no tienes un PC la verdad no está tan mal evidentemente no puedes hacer otra cosa que no sea jugar no te sirve para por ejemplo hacer Word o cualquier otra cosa de estas no entonces tiene sus limitaciones porque estás pagando 200 dólares únicamente por jugar pero repito no me parece tan mala inversión honestamente si eres esa persona pues que quiere jugar en muy buena calidad pero no tiene 3000 para gastarse un PC si te pones a considerar el costo nuevamente si un PC te cuesta para jugar a estas condiciones unos 2000 dólares estaríamos hablando de 10 años de servicio ok y en esos 10 años seguramente ese PC ya se te ha quedado obsoleto no puedes venderlo por nada entonces acá pues siempre vas a tener un PC actualizado y a la última para jugar bueno no todos los títulos que es el otro problema que tiene que es que no todos los títulos están pero si los juegos que a ti te interesa están disponibles creo que el servicio de G4Now la verdad es para mí a día de hoy el servicio de streaming con mejor calidad en lo que se refiere a calidad de imagen y latencia la verdad es que es bastante sorprendente y me ha dejado con muy buen sabor de boca así que si estás pensando usarlo obviamente te diría que utilizaras la prueba de un día o sea que pagaras por un día de servicio ok para que hagas todas las pruebas en casa y veas qué tal se comporta si quieres la de 4K la de 1080 paga por un día testea ve si el juego que tú quieres está allí si los juegos que te interesan están y de ese modo pues te puedes hacer una idea de si vale la pena o no de ese modo pues vas a poder convertir incluso tu vieja laptop en un super PC gaming así que G4Now la verdad la recomiendo a cualquier persona que esté medianamente interesada en el streaming y le interese la calidad porque no hay nada igual en el mercado un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego